Desde ya hace 20.000 años, el hombre después de haber domesticado al perro, empezó a darse cuenta del poder de estos animalitos clasificándolos como sabuesos. Los más grandes y medianos se ocupaban para proteger castillos de nobles y la persecución, así como claro, la caza. Los sabuesos eran antiguamente utilizados para todo tipo de tareas, ya que tenían la facilidad de adaptarse a cualquier tarea que se le encomendara. Y claro que usualmente se enfrentaba a coyotes que atacaban en busca de comida. Los sabuesos siempre atacaban en jaurías, por tanto, podían acabar con depredadores fácilmente. Pero no todas las razas podían hacer esto, solamente unas cuantas. Hola, mi nombre es Daniel y hoy preparé para ti las 10 razas de perro tipo sabueso más poderosas del planeta. Así que agárrate bien de tu asiento porque vamos a comenzar. Número 7. Sabueso español. Antiguamente, el sabueso español era más utilizado para labores de caza. Y sus principales objetivos iban desde pequeñas liebres y zorros, de un tamaño no tan grande, hasta jabalís y coyotes. Y no me creas, pero existen algunos testimonios de gente que menciona que en jaurías podrían inclusive con un oso. Eran llamados la jauría de la muerte. Claro que la mayor característica de un buen sabueso es el rastreo. Tiene el mejor olfato del mundo, por tanto, el sabueso español podría captar olores a grandes distancias. Si irían a un coyote y éste escapaba, el dueño soltaba todos los sabuesos para que lo buscaran. Gracias a su agudo olfato, para ellos era sencillo encontrar una presa herida. Hoy por hoy se ha convertido en un perro policía especializado en la detección de droga. Pero el sentido de cazador es innato en este perro. Como su nombre ya nos lo indica, este animal fue creado en los Estados Unidos de América. Y la verdad que la habilidad que tenía era tan famosa que se fue extendiendo a otras partes del mundo. Y países como Reino Unido ya lo idolatraban bastante. Y aunque si bien este perro era el mejor exponente para la caza de zorros, también peleaba con coyotes u otros animales. Y la verdad que si se metían con este grupo de sabuesos, las cosas no saldrían bien para el atacante. Era un gran perro vigía y con 60 centímetros de altura y poco más de 40 kilogramos, era el terror de cualquier animal aprovechado solitario. Número 5. Perro de San Humberto. El famosísimo Bloodhound. El famosísimo Bloodhound. Creo que es el sabueso más famoso de esta lista. Y claro, está de más mencionar que su utilización genética para la creación de razas contemporáneas está presente. Es un perro originario de Bélgica. Así es señoras y señores, un perro que simplemente no necesita una gran explicación. Se dice que antiguamente sus antepasados eran muy robustos y más peligrosos. Se usaban en grandes grupos de no menos de 3 elementos y eran capaces de hacer cosas impresionantes. Incluso se dice que uno de ellos podría derrotar a un coyote fácilmente en aquellos tiempos. Era toda una máquina de poder, contaba con un extraordinario olfato que le permitía tener buenas habilidades de rastreo. Vaya que cosas no tiene este animal. También se utilizaba para la caza mayor, como cerdos salvajes y jabalís. Número 4. Black and Tank Kung Hound. Lo sé, quizás el nombre es algo complicado de pronunciar. La verdad es que ni siquiera sé si yo lo pronuncié bien. Así que mejor será en español. El perro negro y fuego para la caza de mapache. Ah, creo que se escucha más raro de esa manera. En fin, este perro era muy poderoso, ya que para su creación se utilizaron líneas de sabuesos ya de por sí bastante poderosas, como el Blackhound y el Foxhound. Unidas dieron a luz un ejemplar impresionante. Un perro de trabajo con características únicas que le permitía tener un alto desempeño. No solamente en la vigía, sino que también en la caza menor y mayor. Podría en grupo contra coyotes y zorros. Además atacaban mapaches y zarigüeyas intrusas. Pero agárrate del asiento porque si no te vas a caer. Debido a su gran fortaleza, trabajo en equipo y valentía. Podrían cazar venados, jabalís, osos, pumas, coyotes y zorros. Así es todas estas habilidades. Un total estuche de monerías. Número 3. Dutch Hound. ¿Cómo puede ser posible que el perro salchicha se encuentre en esta lista? ¿Es una broma? No, no lo es y déjame contarte por qué. Antiguamente en Alemania se tenían muchos problemas con animales de madriguera. Los sabuesos más famosos del momento no podían hacer nada contra un tejón de miel. Ya que este corría, se metía a su madriguera y bueno, ya no podían hacer absolutamente nada. Así que después de un largo trabajo de crianza, se crea el perro salchicha. Un sabueso de talla pequeña. Pero que su trabajo y determinación habla por sí sola. Él comprueba que las apariencias engañan. Ya que pese a su corto tamaño, su índice de letalidad era impresionante. No fallaba prácticamente nada. Quizás era un ejemplar que no podía con grandes presas o quizás sí. Número 2. Basset Hound. Su creación se remonta al siglo XIX, en Francia. Estos animales destacaban por su gran olfato. Claro, como todo sabueso. Y tú dirás, ¿qué más tiene de especial? Bueno, a excepción de sus patas y altura, es muy parecido al Bloodhound. Digamos que es como su versión miniatura. Estos perros rápidamente comenzaron a usarse en labores de caza. Especialmente para cazar zorros y liebres. Debido a que tenían un gran talento para trabajar en equipo. El Basset Hound era muy utilizado. El problema es que con el pasar de los años de un perro de caza. Pasó a ser un perro de compañía familiar. Por tanto, la raza se ha ido depurando. Y los ejemplares actuales ya no son lo más mínimo de lo que eran antes. Pero sigue contando con un excelente olfato. Y es bastante cariñosito. Número 1. Sabueso fino colombiano. No podemos irnos sin mencionar, claro, a la raza de sabueso latinoamericana más poderosa del momento. Al menos es lo que muchas personas consideran. Y la verdad es que me incluyo. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. El sabueso fino colombiano es creado con el pasar de los años en Colombia. No se tiene una fecha exacta, pero se sabe que a partir de que los sabuesos extranjeros fueron introducidos al país, como el faxhound y el pointer, se fue creando y contribuirían a la creación del sabueso fino colombiano. Un perro intrépido, ágil, valiente, tenaz y amigable con los humanos. Sin embargo, su habilidad que más resaltó era la caza. Ya que tenía una particular facilidad para cazar en grupo que vaya, pocos sabuesos tenían esa habilidad. Cazaban ciervos, venados, liebres, tejones, conejos, zorros, ahuyentaban coyotes, lobos. En fin, es un estuche de monerías, pero en todo el sentido de la palabra. Un perro del que poco se habla y que solamente tiene reconocimiento nacional. Pero esperemos que algún día le den su reconocimiento internacional porque se lo merece. Eso fue todo por hoy. Espero que el video les haya encantado tanto como a mí me encantó hacerlo. Recuerden que pueden suscribirse y activar la campanita. De esta manera no se van a perder ningún tipo de contenido que subamos en este maravilloso canal. Yo fui Daniel de Misteriópolis y Baby Yoda y yo les decimos que la fuerza los acompañe.